¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La cantidad de aproximadamente 20 a 25 mil pesos De acuerdo a lo que informan los elementos de seguridad pública Que han llegado aquí a tomar conocimiento Los elementos de la patrulla BB-308 de la policía turística Se encuentran aquí en el lugar tomando conocimiento Han informado de los hechos a la gente del ministerio público Quien les ha ordenado que se dé inicio a la carpeta de investigación correspondiente También se informa que posiblemente arriben aquí al lugar Elementos de la policía investigadora del área de robos A tomar conocimiento de estos hechos que han ocurrido aquí En la farmacia similar localizada aquí sobre la calle Perú En su cruce con Uruguay aquí en la colonia 5 de Diciembre Es la información que se tiene de momento Como les comentamos hay fuerte dispositivo de seguridad En los alrededores está la búsqueda del presunto responsable Del cual hasta el momento no ha sido localizado Hay movilización policiaca Y en el interior como ya les mostramos en la imagen Se encuentra el personal de la policía turística tomando conocimiento Dando inicio a la correspondiente carpeta de investigación Soy Adrián de los Santos Noticias TV Los dejamos con esta imagen de estos hechos que ocurren aquí en estos momentos En la farmacia similar es de aquí De la calle Perú Y Uruguay en la colonia 5 de Diciembre Muy buenas tardes